El diputado Gualberto Arispe se ha pronunciado sobre el anuncio de paro que hiciera puestos pititas de los cívicos cruceños de 72 horas. Entonces hoy ha dicho, es lamentable, pero no hubo convocatoria en este último paro de 48 horas del 8 y el 9 de agosto. No tuvieron convocatoria, son pocos los que salieron a protestar, entonces ya no tiene la fuerza que tenía en el 2019. Entonces hoy la verdad que lo que busca Fernando Camacho es tapar su incapacidad, no sabe cómo administrar la gobernación, no tiene capacidad, mencionó el diputado Gualberto Arispe. Continuamos con más informaciones desde la sede de la coordinadora de las federaciones, acá en Lauqueño estamos con el diputado Gualberto Arispe, para conocer un poco el criterio que tiene sobre el paro de 72 horas que está anunciando Santa Cruz ahora, y también sobre los conflictos de Abdeco, hermano, ¿cuál es la postura que tiene sobre estos temas? Muy buenos días, un saludo a todo el país, adiós, 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 adiós soberanía. Creo que nuestro acontecer nacional se ha estado viendo en las últimas semanas, en base a conflictos ocasionados por personeros contrarios al movimiento socialismo, contrarios a nuestro presidente Luis Álvarez Catacora, y en ese sentido hay señores muy señalados en el pueblo boliviano, quienes constantemente, desde que hemos asumido el poder, desde que hemos recuperado la democracia, han estado perjudicando, amedrentando, violentando el libre desenvolvimiento de nuestro estado plurinacional de Bolivia. En ese sentido hemos visto la pasada semana, o esta semana, un paro de 48 horas, que alardeaban los comités cívicos de que la gente va a responder, pero hemos visto de que no hay una respuesta contundente, las 48 horas, entonces vemos a un departamento de Santa Cruz polarizado, por un lado el gobernador, junto con el comité cívico, llamando al retroceso, al paro, al bloqueo, al no desenvolvimiento de nuestra economía, sobre todo en el oriente boliviano, pero por el otro lado también, como el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, como los hermanos y hermanas quienes han salido normal a su cotidiano vivir, eso ha demostrado que en Santa Cruz no se obedece ahora, como en el 2019, a los paros, porque los paros solamente traen retroceso, los paros solamente traen un estate quieto de la economía, sobre todo en ese departamento, y en resumen hay que decir, este paro no ha sido contundente, este paro con una visión política, cuando ya los gobernadores de ocho departamentos, los sectores de las diez universidades casi, de los once, y los alcaldes de las ciudades capitales, prácticamente todos en su conjunto, coinciden con la propuesta del gobierno nacional en torno al censo, y cuando ya hay acuerdos, por supuesto hay algunos que no están de acuerdo, como Camacho y el rector de la Universidad de Santa Cruz, que se llena la boca indicando de que ellos tienen su propio estudio, ya hay personal que ha visto este tema, pero cuando se le pregunta quiénes son esas personas, prácticamente no existen, entonces creo que acá una vez más quiere engañarnos al pueblo boliviano, pero sobre todo a los hermanos en Santa Cruz, y la respuesta es clara, contundente, no hay tal respuesta, es el llamado de estas personas que ya los conocemos en nuestra historia boliviana. Alberto, el tema del censo es una excusa para tapar la mala gestión, y también los procesos penales contra Camacho? El censo en sí está sacramentado, yo diría, al margen de las mesas técnicas que se tienen en este momento, pero la cuestión ya es más política, es más política, sabemos perfectamente que el señor Luis Fernando Camacho no llegó ni siquiera al 10% de ejecución presupuestaria, entonces cuando hay gente que dice, dejen hacer gestión, ¿de qué gestión estamos hablando? Yo no veo ninguna obra, no veo ningún proyecto de impacto para el departamento de Santa Cruz, esa gente que dice, déjenlo gobernar, déjenlo hacer gestión, pero yo me pregunto una vez más, ¿de qué gestión nos están hablando? ¿Cuándo ni sus propios recursos económicos no puede ejecutar? En síntesis, el señor Camacho en Santa Cruz no ha aprendido, no va a aprender y no sabe cómo administrar la gobernación, cómo administrar la cosa pública y por supuesto convertirlas, esas necesidades de la gente en políticas públicas, no lo está haciendo y no lo va a hacer, porque hemos visto su incapacidad en este tiempo. ¿Qué se debe hacer con las organizaciones sociales, el gobierno, contra estos afanes de desestabilización? Nuestro gobierno nacional, de manera abierta, está trabajando en este momento, primero en el tema del censo, con una socialización en los nueve departamentos, con las diferentes instituciones vivas del Estado Internacional de Bolivia, pero por otro lado también los movimientos sociales estamos firmes ahí para no dejar que nos boicoteen a nuestro gobierno nacional que con sangre, con muertos hemos recuperado la democracia y el pueblo dijo, con un 55%, Luis Arce, usted tiene que gobernar el país y en eso nos estamos entrando, no se han dado mandatos bien claves, recuperen la educación después de la privatización, lo hemos recuperado, administren bien la salud, en esta pandemia lo hemos hecho y por supuesto el otro tema en el que nos ha llevado el gobierno de facto, un mandato del pueblo expresado en el 55%, es que reactivemos la economía y creo que eso estamos cumpliendo nosotros también desde la Asamblea Legislativa, aprobando nuestro presupuesto general del Estado para nuestras gobernaciones y municipios, pero asimismo también sacando leyes concretos para redistribuir esos recursos económicos a nuestros municipios, que de alguna manera esto se llama reactivación económica. Hay las palabras del diputado Gualberto Arispe, refiriéndose a los temas políticos que han sido de interés nacional en esta semana, como ha sido el paro de 48 horas del Comité Cívico de Santa Cruz, en torno a lo que es la oposición que tiene este sector al censo de población y vivienda, la postergación de este proceso. Con ese informe retornamos hasta Cabina Central.